La visita que realizó el alcalde Marco Adán Quezada Martínez a la Ciudad de México con la finalidad de gestionar recursos por 400 millones de pesos para cambiar todas las luminarias de esta ciudad señaló que las pláticas del convenio van bien Hay alguna documentación que nos permite acreditar que a lo mejor muy pronto pudiéramos tener algunas sorpresas y apoyos para la capital de recursos a fondo perdido para la iluminación Yo tampoco no quiero elevar las campanas al vuelo y después desilusionarnos Mejor con los pies en la tierra la idea es que marchan bien las gestiones Marchan mejor que el subsegundo, les podría decir Así que, ahí vamos, ojalá que muy pronto ya pudiéramos tener la confirmación de algunos recursos de orden internacional que se pueden aprovechar para que nuestra ciudad pueda iluminarse mejor En el mismo sentido comentó que se están haciendo diversas gestiones y agregó que ya se tiene la documentación que permite acreditar que muy pronto pudiéramos tener sorpresas Nuestro propósito es iluminar toda la ciudad, son 62 mil luminarias con nueva tecnología que nos permite ahorrar el 40% y con otro tipo de luz y tal vez, tal vez, si no, no sé, si las cosas marchan bien de acuerdo a lo planeado en un mes más van a tener estas noticias muy agradables para la comunidad pero no hay que echar ahorita las campanas al vuelo Esas iluminarias cubrirían toda la ciudad Esa es nuestra propuesta, queremos cambiar toda la iluminación de la ciudad Con este recurso se pretende eliminar las luminarias existentes y cambiarlas por unas nuevas de sodio blanco que son de la mejor calidad, ahorradoras y sobre todo de la más alta tecnología Estamos hablando que representa casi una cuarta parte del presupuesto anual del municipio de Chihuahua Entonces no es algo que se resuelva así tan sencillo pero ya tenemos seis meses trabajando en eso Ya estamos a punto, ojalá que se dé Nomás quiero tener los pies en la entera para no ilusionar a nadie y luego caer en el desastre Acaba ayudándonos en el conmigo, ¿verdad? Si no nos dan los 60 mil, si me dan 10 mil, bien recibido, ¿no? Lo que sea Entonces hay que esperar a que nos confirmen estos organismos internacionales hasta dónde pueden ayudar en nuestra ciudad Informó TV Diario